El circo de la vida El circo de la vida El circo de la vida Todo lo que traía está aquí John, ven a decirle adiós a Corey Protección a niños adoptivos Región central El circo de la vida El circo de la vida Continuamos hasta el buaje. ¿Qué? ¿Qué dice Norwood? ¿Y si capas? ¡Alma, vos! ¡Tú debes ser Cory! Soy la señorita Hanks, tu trabajadora social. Y ellos son tus nuevos padres adoptivos, el señor y la señora Kieberman. Hola, Cory. Mi nombre es Michelle. Mi nombre es Dan. Llevaré tu valija. Bueno, aquí dice que recibieron al niño y que todo está en orden. Solo firme aquí, por favor. Bien, Cory, te veré el sábado. Tenemos un grupo llamado Amigos Adoptivos. Hacemos toda clase de cosas emocionantes. Cantamos en hospitales y hospicios. Y vamos a patinar. ¿No te parece eso divertido? ¿Divertido verla caer y que trate de levantarse? Bueno. ¿Qué fue lo que...? Hasta luego, amigos. Bueno... El auto está por allá. Así que... Tengo una sorpresa para ti. Esto es para ti. Gracias. Guardaré la bolsa para el siguiente niño. No sé yo. Eso te enseñará a no desafiarme. ¿Por qué no puedo destruirte, prometer? Soy un titán. Soy invencible. Tus armas no pueden herirme. Nada puede herirme. Te haré sentir la ira y el poder del cíclope. Por séptima vez este mes, tu maestra llamó y está preocupada por tus calificaciones. Tu único ojo maldito no volverá a esparcir su maldad en esta ciudad. ¡Cory! Poseidón me vendrá. ¿Qué? Han pasado cuatro semanas, pero tal vez podamos repasar matemáticas hoy. Pero es sábado. Día perfecto para práctica de bateo. Cariño, está lluvioso el día. Ya parará. ¿Qué les parece si jugamos un poco y repasamos algo cuando la señorita Hank te traiga del paseo? No quiero ir con la señorita Hank y sus amigos fracturados. Amigos adoptados, Cori. ¿Tengo que ir con ella? Creo que sí. Ahí está. Hola. Oh, Michelle, es muy buena. ¿Por qué no le dices adiós? Tienes mucha suerte de estar con los Kieperman. A su edad y sin hijos propios ya deben estar pensando en la adopción. ¿No sería eso maravilloso? ¡Vamos! Eso es, por las escaleras. Vamos, vamos. Bien, esperen. No tengan miedo y sonrían. Y no lo arruines. Bien, niños adentro saben que vinimos y los pacientes están muy emocionados. Bien. Bien, hola. Por aquí. Bienvenida, señorita Hank. Bienvenidos, niños. Compañeros. Estos son los niños adoptivos que nos entretendrán hoy. Gracias, señorita Sibyl. Los niños tienen dos canciones que desean cantarles hoy. El primer número es una pieza inspirada en la época de la guerra civil. El himno de la batalla de la república. ¡Gracias! 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 ¡Prepárate de uno! ¡Aquí! ¡Sí! Quédate derecho mientras cantas y hablo en serio. ¿No fue encantador Blaine? ¿Él sí? Tenemos unos refrigerios. Quizá los niños quieran servirlos. Estoy segura de que sí. Seguro que no. Yo te vi bajarle a su oxígeno. Nos han convertido a todos en zombis. Carlota, compórtate. Toma algo de beber. Yo no quiero nada de esto. Sabe a agua de desagüe. ¿Llamas a esto entretenimiento? En nuestro espectáculo teníamos niños más pequeños que tú equilibrándose en la cuerda floja. No dejes tu tarea del día primero de mayo. ¡Oh, civil! ¿A quién tienes para el acto número dos? ¿Al doctor Kerbockian? Si no puedes convivir en paz, tendrás que ir a tu habitación. ¿Qué? ¿Y perderme los macarrones mozos? ¿Y las lecciones de Macarena? ¡Oh, pero cómo podría irme sin eso! Llévalas a su habitación. Sí, señorita. Te observé. No cantaste. ¿Y qué? Te entiendo. A mí tampoco me gusta cantar en este lugar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos vamos! Asegúrense de que tome sus medicamentos. ¡Oh! Fúmate antes de que alguien arroje una casa sobre ti. ¡Hola, Curie! Yo contesto. ¿Qué te dije? Hay clima para béisbol. Ah, espera. ¿Por qué siempre traes esa borra pasada de moda? Bueno, siéntate. Escucha. No es solo una vieja gorra pasada de moda. Es una gorra oficial de los Yankees de Nueva York. Mi padre me la compró en el Estadio de los Yankees. Hace mucho tiempo. Bueno. Estadio de los Yankees. La casa que Ruth construyó. Casa de la mayor dinastía en la historia del deporte. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es cuando tienes... Un gran equipo que se mantiene ganando y lo hace año tras año. Algunos equipos lo logran dos o tres años, pero los Yankees lo hicieron por 30 años seguidos. Empezó con Baby Ruth, el bambino, el sultán del bateo. Después llegó Lou Gehrig, el caballo de hierro. Y después... El más grande jugador de béisbol de todos los tiempos. El trasquilador Yankee. Joe Di Maio. Podía ser de todo. Tenía bateo, porcentaje, carrera, campo, lanzamiento. Mi padre dijo que lo vio jugar una vez... Es para ti. Ahora regreso. Gracias. ¿Y cómo estuvo tu paseo? Un fiasco. ¿Hiciste nuevos amigos? No. Gente extraña y zombis. Conseguí unos ejercicios y pensé que podríamos trabajar en matemáticas juntos. ¿Por qué no me envenenas, Michelle? Es más humanitario. Sería divertido. Nosotros los niños adoptivos podemos ser tontos, pero sabemos lo que es un buen momento y lo que no. Te entiendo, Cory. No es cierto. Sí. Entiendo. Hay algo que las personas no saben de mí. Yo... Uno de los supervisores está enfermo. Tengo que trabajar. No comprenden. Lo siento. Se lo dije. Tal vez lo hagamos el próximo sábado. No importa. Cory, yo... lo siento. Está bien. Lo siento. Entiendo nuevo. Lo siento. ¡QuéOTA! Blu- Hola. Hay alguien en casa? ¡Genial! Oye, tú, chico ¿Qué traes ahí? Una tortuga ¡Tráela aquí! Ven, no te morderé Eres el chico que no quiso cantar esta mañana Sí ¿Qué hace? ¿Solo esconderse? Bueno, es invencible No parece mucho una mascota Yo tenía un elefante Un paso y quedarías plano como una pizza ¿Un elefante? ¿Seguro? Oye, no, 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 no me pertenecía a mí Le pertenecía al circo Pero estuve ahí cuando nació Y tuve que ponerle nombre La llamé... Anabel Me uní al circo cuando tenía 16 años Empecé vendiendo algodón de azúcar Después fui la asistente del mago Y después fui... Madame Sargosa La adivina Lo ve todo y lo sabe todo Después de eso... El circo cambió ¿Cómo te llamas, jovencito? ¿No lo sabe? Vaya adivina ¡Uh! Sé que tienes una boca sabia Pero lo demás no tanto Dime tu nombre Corey Wainwright ¿Y cuál es mi fortuna? Bueno, habrá cosas en tu futuro Que no querrás saber Oh, mira, Corey Wainwright Tu tortuga está escapando Quieres ser libre No quieres ser tu mascota Todos quieren ser libres Tú, yo, incluso la tortuga ¿Usted dejó libre el elefante? ¿Carlota? ¿Es su nombre? ¿Carlota? Sí ¿Cuál es su apellido? Solo Carlota Bueno, Carlota Siempre tú ¿Por qué? Solo estás buscando tu muerte ¿No eres uno de los niños De la señorita Hanks? Sí ¿Qué es esa cosa? Es una tortuga Pues sácala de aquí Puede transmitir toda clase de enfermedades Mejor vete a casa Este es un lugar de mucha tranquilidad Un lugar para los ancianos ¡Dete ya! Mañana Te enseñaré algo mañana Mañana ¿Sabías que las tortugas marinas Nadan a 30 kilómetros por hora? ¿Y que la tortuga de caparazón suave Supera corriendo en tierra a un hombre? ¡Guau! ¿Ves lo que algo de investigación hace por ti? Sí, pero esta no parece Que pueda superar algo corriendo Es una tortuga de tierra Prefiere dormir a correr, parece ¿Y qué come? Aquí dice que de todo Especialmente las frutas Aprendí de mala manera Que les gustan los vegetales Una solía meterse en mi jardín Y mordía mis mejores vegetales Antes de que estuvieran perfectos y maduros Dan quiso deshacerse de ella Pero era muy linda Pero no tanto como tú Debo buscar un lugar Donde pueda cuidarla bien Ah, sí Esto servirá por esta noche Aquí va Bien Sí, este será un hogar perfecto Para... ¿Cómo vas a llamarla? Bueno ¿Qué tal? ¿Señor T? Toma Señor T Ve si al señor T le agrada Ah, aquí va de nuevo Sí Eso es Ábrela ¿Por qué no come? No lo sé ¿Crees que se sienta solo? Puede ser Bueno Mañana buscaré a la señora T ¿Y si es la señora T? ¿En qué página está eso? Chicos ¿Qué hay de comer? Oh, un sopa de tortuga Dale, dale Póchalo, póchalo Vamos Este niño se tiene miedo Ya lo tienes dominado ¡Strike 2! Eres el nuevo chico de la clase de la señora Fudge, ¿verdad? Sí Hoy que vas a reprobar Strike 3 Estás muerto Fuera, sin suerte Adiós Suspendido, ¿eh? Peor Arruinado ¿Puedo sentarme aquí? Seguro Quiero decirte que Patear una pelota Es algo muy difícil de hacer ¿Usted qué sabe de béisbol? Un poco Tuve un par de hermanos que jugaron béisbol Y eran muy buenos El béisbol siempre ha sido muy importante para mi familia Bueno, yo no tengo familia Soy un chico adoptado Hubo un béisbolista Un gran jardinero zurdo Lo vi un par de veces Creció en un hogar para chicos Y lo sacaron del juego varias veces Fueron 1,330 veces para ser exactos ¿Cómo permaneció en el equipo? En ese tiempo Bateó 714 cuadrangulares ¿Quién era él? ¿Has oído hablar de Baby Ruth? Claro ¿Quién no? Muchas personas lo consideran el más grande jugador que haya vivido Mi nuevo padre adoptivo dice que hay otro sujeto que fue más grande Joe D... No me acuerdo Tu padre adoptivo parece ser un hombre muy inteligente ¿Cómo te llamas? Corey ¿Y tú? Me llamo Joe Es un placer conocerte, Corey Escucha a las personas que se preocupan por ti, incluso a los viejos Y cuando empieces a hacer el swim Mantén tu cabeza erguida Siempre mira la pelota que trata de hacer contacto con el bat Nunca verás que eso pasa Pero es la idea Tener confianza Y hombro a hombro No olvides eso Hombro a hombro Hombro a hombro Muéstrame Hazlo como te digo Hombro a hombro Hombro a hombro Esa es la idea Tener la vista en la pelota ¿La vista en la pelota? Sí Eso es todo el truco Bien hecho, Corey No, fue suerte Fue suerte La suerte no tuvo nada que ver con esto Ya lo veremos, amigo Hagamos un trato Si bateas esta Lavaré los platos una semana Sí Hombro a hombro Dale duro, Corey Llegó Llegó, llegó antes Cuéntalo, cuéntalo Está afuera, está afuera Esta afuera me llegó a la base No es cierto Es un tramposo Lo hiciste, Corey Circo de Filo y de Matriu ¿Es el circo en donde estaba? Sí Este era un gran circo En la época de los grandes circos Y aquí está mi buen amigo Dingy 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 el payaso ¿Ese es tu elefante? Sí Ella es Annabelle Aquí tenía solo dos meses de edad ¿Esa eres tú? Sí ¿Quién es él? Peter John Peter John me envió esto desde Birmania Birmania ¿Te casaste con él? No Ahora háblame de ti Bueno, vivo en un hogar adoptivo por esa calle de ahí Oh, ¿son buenos padres? Es la cuarta pareja Michelle y Dan Necesito que hagas un trabajo para mí Toma, toma Sí, claro Tres tazas de semillas de ajonjolí Y... ¿Pistaches? Si puedes encontrarlos Tengo que entrar a la cocina en la noche Puede ser peligroso Pueden atraparme Uy, no querrás saber lo que les hacen a los prisioneros aquí ¿Qué está haciendo? ¿Una bomba? No, jalba ¿Jalba? Jalba es un dulce turco Es lo que los ángeles comen en el cielo Te hace sabio Te daré un poco ¿Es de donde eres tú? ¿De Turquía? Oh, vengo de muchos lugares Gracias Carlota, no estás aquí gastando tu dinero, ¿verdad? No, no, no Debí entregarle el dinero a él No sabía que tenías dinero en tu habitación, cariño Yo no Jovencito, no es bueno aprovecharse de los ancianos Así que dame el dinero que te dio Es su dinero No sé de qué está hablando Es mi dinero Sí ¿Quieres que llame a la señorita Hans Para que te envíe a un hogar Para los niños que roban cosas? Jovencito, regresa aquí A tu habitación ¡Oh! ¡Pist! Carlota, Carlota, aquí está. Así que no lo olvidaste. No. Carlota, ¿qué estás haciendo? Yo solo quería tomar aire fresco. Tienes mucho aire aquí. Acuéstate y duérmete. Psst, psst. ¿Quién era ella? La enfermera nocturna pretende vigilarnos mientras se roba nuestros postres. Ven. Te espero mañana a las cuatro, cerca del bosque. Te recompensaré con halva. Mañana a las cuatro. Ya pasaron dos horas. Si lo ven, ¿me avisará? Bien. Olvídelo. Acaba de llegar. Gracias. ¿Dónde has estado? La tienda de la esquina estaba cerrada. No, no. Te dije que volvieras. Fueron dos horas. No te preocupes por mí. Estábamos preocupados. La hermana de Dan y sus dos hijas estuvieron aquí. Aguardamos a cenar lo más que pudimos. Pudieron haber empezado a cenar sin mí. Quería que cenáramos juntos. Ya sabes, como una familia. Y ahora Dan está afuera buscándote. ¿Ya llegó? Acaba de llegar. Por Dios, Cory. ¿Qué se supone que haremos? No escuchas en la escuela, no haces tu tarea y ahora no vuelves a casa a tiempo. ¿Cómo ibas a ver que eran tan estúpidos para no empezar a comer sin mí? Ve a tu cuarto. No habrá cena esta noche ni televisión mañana. ¡Ve! ¡Ve ahora! Este es mi escondite favorito. Está delicioso. ¿La señorita Sibyl te vio entrar en el bosque? No, está ocupada mostrándole todo el lugar a unos niños. Ay, todo en la vida hace círculos y regresa a ti. ¿Quiere decir que todo lo que das vuelve a ti? Los niños se convierten en padres y encierran a sus padres en sus cuartos. ¿Pero qué puede hacerte la señorita Sibyl por venir aquí? Un hombre llama frecuentemente pidiendo la vacínica. Y por eso le dan una píldora adicional para dormir. Yo los engaño que me tomo las píldoras. Las escupo más tarde. Ahora, dame, dame tu mano. Hoy voy a leer tu fortuna. Oh, veo muchas, muchas líneas ramificadas. Esto significa que eres sensible y preocupado. Sí, y la línea del corazón es corta y en forma de cadena. Tienes naturaleza dudosa y debido a eso, problemas en el amor. Esta rama es tu línea de la vida y muestra viajes. ¿Quieres decir que voy a viajar? Esto muestra que vas a viajar pronto. Oh, oh, y lejos, lejos. ¿Qué más dices? No, no es suficiente. Me cansa tanta concentración. ¿Sabes? En muchas formas, en muchas formas, Cori, tu palma es como la mía. ¿Cómo terminaste en este lugar? Corazón débil, dice. ¿Qué hay de tu familia? No tengo familia. Bueno. Yo seré tu familia. Y yo seré la tuya. Sí. Hola. Hola. Ay, ven aquí, pedazo de panecillo. Ay, no podía esperar para que llegaras a casa. ¿Dónde está Cori? Está afuera. Bien, vámonos. No, eso no, tonto. Oh, quiero mostrarte algo importante. ¿Qué? Esto. ¿Qué es esto? ¿No lo sabes? Sí, claro, sí. Tienes razón. Este es el azul que queda en la cocina. Vamos. O en el cuarto del bebé. ¿El qué? Estamos embarazados. Si se pone azul, estás embarazado. Oh, Dios mío. Está azul y yo embarazado. Quiero decir, ¿en serio? Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No quise. Siéntate, siéntate. Tienes que sentarte, eso es. Un bebé. Aquí hay un bebé. ¿Puedo oír? ¿Puedo oírlo? Ay, no puedes oír nada aún. Tengo cita con el doctor el jueves si quieres ir. Claro, lo juro. No jures en frente del bebé. Hola, Cori. ¿Cómo estás? Hola, Cori. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, me regresaron a mi examen. 8.5 de calificación. ¡Bien hecho! Déjame verla, déjame verla. Yo tuve notas como esta cuando estaba en la escuela. La pondremos en la nevera. Ah, ah, Cori, escucha. ¿Por qué no vas arriba y revisas al señor T? Creo que no hay suficiente agua en la jaula. Es buena idea. ¿Puedes hacerlo? Está bien. Hola, señor T. Estaba tan emocionado con el bebé que no pensé en cómo lo tomaría Cori. Ay, esto va a decepcionarlo. ¿Cómo se lo diremos? He visto qué pasa. La gente adopta a un niño, la esposa se embaraza, tienen un bebé propio y dicen, ¿qué diablos lo enviaremos de vuelta a la agencia? Muy bien. Hagamos lo oficial antes de decirle. Llamaré a Hanks mañana. Soy invencible. Tus armas no pueden tocarme. Nada puede herirme. No lograrán herirme. No se desharán de ti. Michelle piensa que eres lindo. Gracias. ¡Carlota! ¿Estás despierta? ¡Carlota! ¡Kori! ¡Kori! Voy a huir. Solo quería despedirme. ¿Por qué vas a huir? Los oí decir que van a enviarme de regreso al hogar de niños. Y esta vez será para delincuentes. No voy a volver allá. No puedes irte. No trates de detenerme, ¿está bien? Me iré tarde o temprano. Ya no iré donde la gente me dice que vaya. Es el error que tú cometiste. ¿No vas a irte solo? ¿Por qué no? Porque voy a ir contigo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes salir de aquí? Escucha. La puerta la cierran a las 8 p.m. La enfermera nocturna tiene la llave. Solo ella puede abrirla. Ahora, necesito lo que llamas... ...una distracción. Servicio de pizza. ¿Quién es? Servicio de pizza. Son $12.50 por su pizza suprema grande. No, yo no ordené ninguna pizza. Pero, ¿estás segura que nadie aquí ordenó esta pizza de súper lujo, con doble pepperoni y tres quesos combinados? ¿Dijiste doble pepperoni? Doble pepperoni. Está bien. Entra. Déjame verla. Van a ser $12.50. Jovencito, ¿estás seguro de que alguien de aquí ordenó esa pizza? Si así fue, no lo sabía. Todos tienen una dieta muy estricta. Bueno, entonces tendré que devolverla. O podría dejársela a usted por nuestro precio especial de $10. ¿$10? Sin impuesto. Sabes, tú no te ves muy joven para hacer esta clase de cosas. Sí, bueno, es lo que dice mi esposa cada vez que me afeito la barba. Bueno. Señora, parece que tiene una fuga de agua allá atrás. ¿Pero qué? ¡Esto es ridículo! ¿Por qué se estará saliendo? ¿Oye? ¡Oye, oye! ¡La puerta se cerró! ¡Oye, chico de la pizza! ¡Chico de la pizza! ¡Muchachos, sácalen de aquí! ¡Sí! ¡Libre a mí! ¡Oye, chico de la pizza! ¡Ah! ¡Ah! 2.45 a Greenville, Monticello, Orange Day... Orange Day, sí. Y Lantombille. ¡Lantombille! ¡Lantombille! Eso sí queda muy viejo. A veces funciona ser muy viejo o muy joven. Tu boleto y mi boleto a mitad de precio. ¿Cuánto te debo? ¿Tienes dinero? Mmm, 27 dólares. Además, 2.75 de ganancia por la pizza. ¡Oh! ¡Qué bien, Cory! ¡Ay! Despierta, hijo. Despierta a tu abuela. que se bajan. Abuela, despierta. Despierta, abuela. ¿Qué? Llegamos al Lantumville. ¿Ya llegamos? Sí, llegamos. ¿Cómo me llamaste? El conductor dijo abuela, así que pensé que mejor te llamo abuela. Es buena idea. Siempre debes llamarme abuela. Cada vez que estemos cerca de las personas, de esa forma no levantaremos sospechas. ¿Qué crees que hagan cuando averigüen que nos fuimos? Llamarán a la policía. Lo anunciarán en televisión. Una mujer anciana salió caminando del asilo para ancianos Edgewood la última vez traía puesta una bata de noche azul. Nunca piensan que la gente mayor puede decidir ir a algún lugar. Solo dicen que anda vagando. ¿Supones que sabrán que nos fuimos juntos? No, no es probable. Oh, mira, mira un grillo. Es tiempo de que busquemos cuarto. Vamos. Pero primero... ...encontraremos un buen lugar para comer. Mi bien, ¿qué van a ordenar? Una taza de café, por favor. ¿Crema y azúcar? No, solo negro. Y yo quiero una cerveza de raíz, por favor. Mi nieto quiere un vaso de leche. No pedí un vaso de leche. Quiero cerveza de raíz. Un chico en desarrollo necesita leche. No sería bueno que te enfermaras. Mi abuela y yo pediríamos dos leches. Son dos vasos de leche, ¿seguros? Sí, sí, dos leches. Eso es. Eso es, eso es, eso es. ¿Qué haces? Siéntate. ¿Recuerdas a ese halva que haces? Podemos venderlo en restaurantes y, ¿sabes? Haremos mensajeros como estos. ¿Crees que lo comprarán? Sí, claro, lo harán. Es un buen dulce, pero nadie ha visto que lo vendan. Podríamos venderlo a las tiendas también. Sí, puedo entregarlo a los que quieran comprarlo. ¿Sabes? Tengo muchas, muchas recetas de todo el mundo. Las tengo guardadas aquí. Y tal vez podamos tener nuestra propia panadería y la nombraremos por el grillo que viste. Mira, bebe, bebe. Tenemos mucho que hacer. Se arruinan habitaciones. Solo tiene una cama. Oiga, 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 espere un momento. Bien, sé que solo tiene una cama. Escuche, puedo rentarle el camastro para el niño. ¿Y cuánto cuesta el camastro? Ocho dólares por semana. Claro que no tenemos niños aquí. No se permite hacer mucho ruido y nada de pintar las paredes. No pinto las paredes. No, ocho es mucho. Está bien. Abuela, puedo dormir en el piso. ¿Qué tal si se los doy por cinco dólares por semana? Mientras no, se lo digan a los demás. Bueno, y tiene una cocina y un baño compartido. Una cocina y un baño compartido. Sí, señor, al final del pasillo. ¡Ajá! ¡Cama instantánea! No puedo creerlo, ¿sabes? Estoy viajando justo como leíste en la palma de mi mano. ¡Sí! Y recuerdas, esta mañana en el parque, el grillo. Bueno, eso significa viajes y buena fortuna. La tuya es la azul y la mía es la blanca. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo puede una persona preparar algo en esta cocina cuando están por todas partes? Puedes pedirlo, Eleonor, y nos moveremos. Toma, prueba una de estas. Están muy ricas. No ocupen mucho espacio la próxima vez. ¿Alguna vez tuviste hijos? No. ¿Así que no tienes ningún nieto? No. Tú debes tener hijos para tener nietos. Sé cómo funciona. Solo que no sabía que tendría una abuela. ¿Qué se siente ser, viejo? Sibila llama la edad adulta, los años dorados. ¡Qué cosa más absurda! No había nada dorado en ese lugar. Yo los llamo los años negros. No hay nada dorado en vacinicas y píldoras para dormir. Pero... Estos días, Jory... Estos días... Sí son dorados. ¿Puedo ayudarla, madame? Sí. ¿No le gustaría ordenar un poco de nuestro postre casero? Es jalba. Es un dulce delicioso. Hacemos todos nuestros postres aquí en el restaurante. Creo que no estamos interesados. ¿Por qué no prueba un poco? Madame, por favor, váyase. O me veré forzado a... ¿A qué? Miren, hay una cucaracha. ¡Ahí! ¿Cuál cucaracha? Está ahí, junto a la rata. ¿Rata? ¡Qué asco! No hay nada. Vámonos, abuela. Salgamos de este basurero. Está bien, no es nada. Hay una rata ahí. Una rata enorme. Llama al exterminador. Odio a la gente rica. Es un hombre de negocios. Negocios, debemos mostrarle que este es un buen negocio. Después podremos negociar. Ay. Bueno, no dijo que no. Ella no dijo sí. Y una negación, si es un no. El armario de nuestro padre. Dispensario. Carlota. Creo que puedo hacer esto. ¿Qué? Sí, puedo hacerlo, pero necesito tu ayuda. ¡Cory! ¡Vamos! No. Señor, este es el postre más distinto. El postre más distinguido que existe, que usted absolutamente debe tener. A nuestra clientela no le gusta probar cosas nuevas. Disculpe. Ah, a mí siempre me ha gustado lo nuevo y lo exótico. ¿Quiere probar algo de jalba, señora? Oh, sí, 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 claro. Gracias, jovencito. Jalba. Vaya, es maravilloso. Creo que a las mujeres de la liga menor les encantaría esto. Podríamos servirlo en la hora del té y en la recepción del alcalde. ¿Y dónde puedo conseguir más de esto? Justo aquí, madame. Puede ordenar todo lo que quiera con nosotros. Maravilloso. Discúlpenos. ¿Quién hace esto? Ah, nosotros en nuestra panadería privada no tenemos un local. Esta es una receta muy secreta del mismo rey de Jalba, Stan. Ha estado en la familia por generaciones y generaciones. ¿Cuánto por kilo? Solo 11.29. Pediré tres kilos al día empezando el martes. ¿Estás seguro de que pueden hacer las entregas a tiempo? No hay problema. Es un placer hacer negocios con usted. Muy bien, gracias. Lo veo la próxima semana. Gracias, Dios. Cinco restaurantes más contratados. Veintiocho dólares y treinta y un centavos. Oye, algo está mal. ¿Qué? Debería haber más Jalba y el tocino es menos del que debería haber. Bueno, me hice dos sándwiches para el almuerzo. Eso lo sé bien. ¿Percibes ese aroma? Ajá. ¿De dónde rayos salió ese tocino? De un puerco. ¿De dónde crees? Nos robaste ese. ¿Quién sabe de quién es qué? Tienen sus cosas por toda la cocina. Tú, tú sabrías si compraste Jalba o un kilo de tocino y tuviste que ver el grillo estampado en el paquete, el cual no era tuyo. Eres muy valiente para acusar a una mujer decente y trabajadora, vieja. Oye, ¿a quién llamas vieja? Quisiera saber por qué un niño de tu edad no está en la escuela. Tal vez debería llamar al oficial encargado. ¡Much cielos! ¿Sabes quién es él? William Shakespeare. Escribió obras para teatro como Romeo y Julieta y Hamlet y Sueño de una noche de verano. ¡Oh, mira, Cory! ¡Mira! ¡Mira el color! ¿No es interesante? Sí, pero no lo entiendo, ¿sabes? ¡Oh, Cory! ¡Cory! El arte es importante. Ahora debemos pensar en una escuela para ti. ¿Escuela? ¿Por qué tienes que pensar en eso, abuela? No, escucha, ¿qué clase de abuela soy? No había pensado en la escuela hasta que esa bruja Eleonor lo mencionó. He estado feliz disfrutando tu compañía y no pensé en lo que necesitabas. ¡No la necesito! ¡La odio! ¿En cuál grado te encuentras ahora? Estoy en cuarto. Realmente debería estar en sexto. Bueno, ahí es donde debemos ponerte e iremos ahí mañana. ¡No puedes hacerlo! ¡Querrán mis registros de la otra escuela! ¡Les diré que te enseñé en casa! Pero ¿quién entregará el calva y el pan? ¿Y quién nos conseguirá más clientes? ¿Quién hará eso? Harás las entregas en la mañana antes de la escuela. Y les diré que tus registros de nacimiento se perdieron. Creo que estás llevando este asunto de la abuela demasiado lejos. ¡No! 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 ¡No quise decir eso! Una abuela no te dejaría correr sin dirección. Si somos familia, entonces... Debo tratarte como familia. Mira, mira esto. Es maravilloso. ¿Lo ves? Dentro de cada cuadro hay un diseño diferente. Mira bien. Yo creo que no deben tardar. ¡Ahí está! ¡Es ese niño! ¡Vaya por él! ¡No! ¡No, Cory! ¡No, Cory! ¡No, Cory! ¡Ven aquí, niño! Oye, ¿dónde está mi orden de calva? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Melo sí! ¡Manto! ¡Fíjate, niño! ¿Cuándo pongo mis manos sobre ti? ¡Ah! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Cory! 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 ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Empaqué algunas cosas deprisa, pero debemos mudarnos. ¡Vamos, andando! ¿Y ahora qué? No tenemos dinero para los boletos de autobús. Espera. Tengo una idea. ¡No! ¡No, Cory! ¡Sí, vamos! Subiremos en uno. ¡Vamos! El que va a la carretera. Y por eso va a multarme. No podemos hacer esto. Confía en mí, ¿sí? ¡Sí! ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Hogar para chicos Kennedy Heights. ¡Sube! ¡Sube! Oye, niño. ¿Qué haces cerca del remolque? Lo siento. Solo admiraba los lindos autos que tiene aquí. Aléjate de ahí. ¡Lárgate! ¡Cory! 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 Vamos. Trata de tomar mi mano. ¡Cory! ¡Cory! Vamos. Dame la mano. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh, déjenme hecho! Tenemos que empezar nuevamente de diez, Kori. ¿Qué hiciste decir de cero, abuela? Sea lo que sea, no será un cero fácil de iniciar. El magnífico Kori lo sabe todo. Vamos, dame tu mano. ¡Oh, madame! ¿Ve esta línea larga que se entrelaza con otras líneas cortas? Esto significa que todos sus sueños se harán realidad. Y será muy, muy feliz. Y esta línea de aquí significa mucho dinero. Y esta línea de aquí significa aún más dinero que antes. ¡Ay, ya son lindas de aquí! Significan toneladas y toneladas de dinero. ¡Dinero, dinero, dinero! Tienen las manos más ricas que jamás haya visto. La única cosa rica es tu imaginación. ¡Oh, no! 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 ¿Qué crees que debamos hacer ahora? Estoy cansada. Tenemos que ir a un albergue. Esta vez será difícil. Siempre es más difícil hacer algo con menos cuando tenías más, pero debemos intentar. ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Quiero que eches un vistazo a las cuerdas número 3, 5 y 18. ¡Deprisa! Ten confianza. Tranquilo. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Yo estoy buscando trabajo. ¿Qué experiencia ha tenido? Pues estuve en el circo de Filo y de Mítica. Sí. Compré este circo hace 12 años y hasta hoy desearía no haberlo hecho. ¿Qué hacía? Bueno, trabajaba las concesiones y el guardarropa y era cocinera. Y era la asistente del mago y la divina. Parece que hacía de todo. Escuche, estamos llenos, señora. Llenos y no hay nada disponible para usted ahora. Está bien. Gracias. Gracias. Está bien. Les deseo buena suerte. Gracias. Jefe, perdimos a la chica del algodón de azúcar. La chica del algodón se fue. ¿Qué? Huyó con nuestro proveedor de azúcar. Ay, ¿están bromeando? Jefe, no es broma. En serio. En serio. Terriblemente en serio. Hay una línea hasta el lugar de los elefantes. Terrible línea. Elefantes con azúcar. Terrible. Vamos, terrible. ¿Por qué? Los elefantes. Terrible. Los elefantes. Silencio. Tom y Hank. Vuelva. Yo me encargaré de todo. ¿Entienden? Vamos. Hank y Tom. ¿Qué? ¿Qué? Señora. Aguarde solo un minuto. ¿Sí? Ah. Los dejaré quedarse atrás del camión del guardarropa, los dos. Y les daré una semana. No más que eso. Una semana. Señora, será mejor que venda mucho algodón de azúcar. Es su especialidad. Está seguro, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Cori. No te cruces en mi camino, Cori. Una semana. Oh, gracias. Venda mucho de ese algodón de azúcar, señora. Gracias. Gracias. Contrate a una mujer anciana y a un primero de noche. Uh. ¿Hacía el circo cuando te uniste a él? Sí. Y entonces, no sabía si iba a quedarme. Y ahora es lo mismo. Nos quedaremos. Creo que este es nuestro destino. Oh. ¿Eso crees? Bueno, dijiste que mi mano era como la tuya. ¿Y no es lo que leíste en mi palma? Oh. ¿Y esto no es lo que leíste en la mía? Ah. Oh. Cori. 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 Las cosas no son lo que parecen ser, pero esta noche es maravillosa. Disfrútala, hijo, porque la felicidad solo dura un corto tiempo. ¿Por qué no puede durar? Porque, querido hijo, porque la felicidad necesita de la tristeza para saber que se es feliz cuando no se está triste. ¿Ah? ¿Oíste que el jefe me llamó primero de mayo? Sí. Igual que como me llamaste la primera vez que te vi. En el circo, a alguien que es nuevo en el espectáculo se le llama un primero de mayo. Eso significa que todo está ante ti. Todo en ti es posible. Les demostraremos lo que una vieja y un primero de mayo pueden hacer. ¿Ya? Ya. Ay, Cori. Ay, Cori. Ay, Cori. Ay, Cori. Ay, Cori. Ay, Cori. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué clase de adivina eres tú! ¡Me dijiste que crecería rico y guapo! ¡Oh, Dingy! ¡Carnota! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Oh, mucho tiempo! ¡Por siempre! Dingy, quiero que conozcas a mi nieto, Cory. Cory, él es Dingy, el payaso más tonto del mundo. No he usado ese nombre por 20 años. Conocía más tontos que yo. Y además empecé a ser menos hábil para las payasadas. Pero aún me gusta enseñar a los jóvenes. ¡Oh, bien! Es un verdadero placer conocerte, Cory. ¡Gusta conocerlo también! No sabía que habías tenido hijos. Bueno, yo me guardo unas cosas para mí. Tu abuela fue la mejor sastre de circo. ¡Oh, sí! Y la cocinera más increíble que hayamos tenido. ¡Mucha paprika! El goulash, mi talarínse. ¿Te unirás a nosotros? ¿Sí? Bueno, el jefe dice que me dará una oportunidad vendiendo concesiones. ¡Oh, bien! ¡Ya! Hay alguien aquí que apuesto que te recuerda a ti. ¿Ya? ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Te la mostraré rápido! ¡Cory! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Genial! ¡Un elefante! ¡No! ¡No, Cory! ¡Ella es! ¡Annabelle! ¿Lo ves, Carlota? ¿Te recuerda? ¡Claro que sí! ¡Oh, Annabelle! ¡Te he extrañado muchísimo! ¡Quiero que conozcas a alguien muy especial! ¡A mi nieto Cory! ¡Oiga, señora! Le pedí a alguien que le presente al gerente de concesiones. ¡Oh, así! En cuanto a ti, le pediré a alguien que te lleve a la escuela. ¿Escuela? Sí. Debe subir, subir, subir. No quiero a la asistencia social en mi cuello. ¡Le mostraré dónde está, jefe! ¡Vamos, Cory! Italia era el corazón del antiguo Imperio Romano. Era el centro político, cultural y económico del mundo. ¡Oh, disculpe, señorita Loreley, pero le traje a un puepo nupilo. Quise decir un estudete. Él es Cory, pero viene de una de las familias circenses más finas y antiguas. Hola, Cory. Hola. Nos agrada tenerte. ¿Cuál es tu apellido? Wey. Reader. Reader. ¿Vienes R-Y-D-R? R-I-D-E-R. Muy bien. ¿Y qué edad tienes? Once. ¿Qué harás en el espectáculo? Mi abuela venderá algodón de azúcar y dulces. Toma asiento allá junto a Portia. Ven, Cory. Personas de concesión. No dejes que te moleste. Es un chico muy presumido. Vendré por ti más tarde. Buena suerte. Bien, no olviden sus reportes del libro para el viernes. Trabajen en sus proyectos de ciencia y no te preocupes, Cory. Te ayudaré con eso. No te preocupes, Cory. Te enseñaremos a dar el cambio exacto. ¡Ya basta! Leíamos sobre Italia. Portia, gracias. Empieza el inicio de la página y mientras ella le señalaré su ubicación en el mapa. Italia colinda con Francia hacia el noroeste. El mar de Niguria y el mar Tirreno al oeste. El mar Adria... Tira con fuerza. ¡Oye! ¡Cory! Te dije que no interfirieras con nadie. ¿Qué pasa contigo? No, jefe. Solo estaba ayudando. No, Steve. Eres muy amable, pero le dije que no se cruzara en el camino de nadie. Te acabo de ayudar. Oye, ¿ves ese remolque de allá? ¿Crees que puedas vender algodón de azúcar? ¿Un trabajo en la gran carpa? Tú serás el vendedor principal de algodón de azúcar. Ahora ve. Muy bien. ¡Tú sigue esas monedas! Ay, te ves estupendo. Recuerda, eres parte del espectáculo. Vas a vender algodón de azúcar como nadie jamás ha imaginado. Ve, enorgullece. Damas y caballeros, niños y niñas, sean bienvenidos al círculo de los hermanos de la infección. Quienes agradecen su preciada asistencia. La función empezará en cinco minutos. Damas y caballeros, niños de todas las edades, bienvenidos al circo más grande del mundo bajo la gran carpa, hermanos Clifiti y Cole. Detéjense. Las estrellas célebres del trapecio, la familia voladora Luna. ¡Bien! Damas y caballeros, la extraordinaria bailarina aérea, Lorely Kugno. Enseguida, los asombrosos gímetes de San Perla, presentando al asombroso Sebastián. lasastas célebres, ¿qué es lo que tengo? ¡Vamos! No, 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 sucede. Gracias. Los temerarios hermano Rodríguez y su rueda del destino. ¡Algodón! Un prodigio de la acrobasca de once años, Gordia Sailor. ¡Oh, Anabel! ¡Anabel, doña malcriada! No me digas que vendiste todo el algodón tan pronto. Sí, no es tan difícil, pero si fuera nuestro calva se vendería mejor. Creo que tiene más que ver con el vendedor. ¿Quién te diría no a ti? Temo que vas a romper los corazones de algunas niñas. ¡Ay, por favor! Oye, ¿puedes guardar esto? ¡Cory! ¡Cory! ¿Pero qué hiciste? Aquí hay el doble de dinero de lo que debería haber. Bueno, muchos clientes dijeron, guarda el cambio. ¿Puedo quedármelo? ¡Sí! ¿Para tu fondo escolar? ¡Algodón de azúcar! ¡El que los ángeles comen en el cielo! A los niños les encantan esos adorables caninos presentados por... ¡Estegrana y compañía! ¡Qué tiernos! ¡Eres algo torpe! ¿No crees, chico del algodón? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡Levanta eso! ¡Vamos, Cory, Rob! ¡Levántalo! ¡Los mejores amigos del hombre! ¡Los caninos adorables! ¿Estás seguro que Sebastian hizo esto a propósito? Sí, estoy completamente seguro. Algunas personas piensan que son grandes y hacen sentir pequeño a alguien más. El mundo está lleno de Sebastians, pero las cosas tienen su propia forma de abrirse camino. Y después vuelven a ti. ¿Ya? Todo lo que das vuelve a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tengo un minuto, pero oí lo que pasó. Lo siento mucho. Sebastián es un cretino. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Te veré luego. Te lo digo. Todo lo que das vuelve a ti. ¿No? ¿No? El Circo de los Hermanos Fly Pretty Full orgullosamente presenta a Zacarías, el humano más rápido sobre dos vuelas. Aquí tienes. Gracias. ¡Zacarías! Carlota, Corey, hay algo que quiero decirles. ¿Ya? Corre el rumor, por todas partes, de que lo están haciendo estupendamente. Es bueno saberlo, Dino. Les dije a los muchachos que pusieran unas cosas en su camión para arreglar el lugar un poco. Gracias. Entonces, ¿podemos quedarnos? El jefe Ed no tiene otra opción. Las ventas de las concesiones subieron 61%. ¡Sí! ¡61%! Déjame alegrarte tanto. Tienes que trabajar en tu ortografía. Abuela. 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 Mi niña, quédate quieta. Estabas hermosa, quieta. Sí, cariño. ¿Recordaste todo lo que Peter John te enseñó? ¿Recuerdas la noche que Peter John y yo bailábamos juntos? Fue aquí justo. Y la música venía del muelle cruzando el lago. Era como si tocaran solo para nosotros. Era como si tocaran solo para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Peter John. Sabía que volverías a casa. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Tus manos sueltas! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Hola, Vinji. ¿Quién es tu amigo? Él es Cory. Él y su abuela llegaron hace ocho días. Ella estaba en el viejo espectáculo. Gusto en conocerte, Cory. Soy Zack. Hola. Oye, ¿qué haces con este payaso olvidado? Le estoy enseñando todos los trucos, Zack. Y aprende muy rápido. ¿Ah, sí? Puedo necesitar un asistente. Escucha, después de cortejar a la maestra, te daré un paseo en mi harley si me ayudas. Construyo algo secreto para mi nuevo acto. ¿Qué dices? Sí, claro. Excelente. Sí, sí. Continuemos. ¡Bien, bien! ¿A Zack le gusta la señorita Loreley? Bueno, ¿a quién no? Pero a ella le gusta también. Eso, es cuestión de interpretación. Conoces a mi abuela desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Oh, sí. Hace mucho tiempo. Bueno, ¿conociste a un hombre llamado Peter John? Era mil novecientos cuarenta y cuatro. Peter John y yo estábamos en la misma unidad. Nuestra tarea era llevar una línea de abastecimiento por la selva de Birmania, todo hasta China. ¿Has oído hablar del camino Lido? No. Peter John le vendió a nuestro mayor la idea de usar elefantes para limpiar el camino más rápido. La última vez que vi a Peter John, yo conducía una patrulla y de alguna forma nos topamos con los japoneses. Quisimos eludirlos, pero... Nos cercaron en una barranca y empezaron a dispararnos como patos. De repente, Cori, la tierra empezó a temblar. Maldita sea si no miré arriba y vi una estampida de elefantes abriéndose camino por la selva. Y adivina quién estaba sentado sobre el elefante líder. Peter John. Peter John llevando ese elefante al corazón del campamento japonés. Fue la última vez que vi a Peter John. ¿Entonces Peter John y mi abuela nunca se casaron? No. Aún después de que terminó la guerra, no pudo aceptar el hecho de que él estaba muerto. Continuó trabajando en el circo día y noche, esperando que volviera a casa. Pero Peter John nunca volvió. No mires abajo, no verás lo que está arriba. ¡Vamos, otra vez! ¡Veamos! Hola, Cori, amigo. Hola. Señorita Loreley, me preguntaba si puedo hacer mi siguiente reporte sobre Birmania. Sí, eso estará bien. ¿Listo para el paseo? Bueno, creo que sí. ¿Andando? Ponte el casco. Loreley, ¿cómo va el pequeño muchacho? Va muy bien. Pero hay algo que aún no comprendan. ¿Y qué es? No consigo información legal de él o de su abuela. No, pues continúa buscando. Consigue la información legal porque no puedo contratar a un menor que no tiene documentos. ¿Sabes lo que me harían? Continúa en eso. Claro. ¿Cody Wainwright? Wainwright. ¿No? Cuando nos tengamos la información legal de él o de su abuela. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El entrenador de contacto, el zoologo americano, Christopher Glenn Allen. ¡Sigue, Sebastián! ¡Vamos! Pensé que quería hacerlo. ¡Bromea! ¡Oh, tiene un nuevo acto, solo que no lo sabe! ¡Vamos, deprisa! Damas y caballeros de la extraordinaria tradición circense, los asombrosos jinetes de San Perla, presentando al increíble Sebastián. ¡Oh! 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 Es justo lo que te dije, lo que viene en círculo. Te golpea atrás de la cabeza. Quiso decir que todo lo que das vuelve aquí. ¡Ah, jefe! ¿Quieres decir quiénes son los idiotas responsables de esto? ¿A qué te refieres con idiotas? ¡Te aman! Necesitabas un gancho y lo encontraste esta noche. Déjame decirte algo. Quiero que los responsables de esto se vayan inmediatamente. Eso quieres, ¿verdad? Bueno, escucha al jefe, Eddie, y escucha bien. Quiero cada presentación tuya de la misma forma cada noche. ¿Qué? Noche tras noche de igual forma. ¿Entendiste, Sebastián? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente, amigo! Me pregunto qué estarán haciendo Michelle y Dan ahora. Me pregunto qué le pasaría a tu tortuga. ¿El señor T? Michelle se encargará bien de él. Michelle parece una buena persona. Apuesto a que está preocupada por ti. Sí, pero ¿qué puedo hacer? No puedo llamarla. Creo que les debes una explicación. ¿Qué les debo a ellos? Oí que dijeron que me enviarían de regreso a la agencia. Iban a llamar a la señorita Hanks esa noche. Oye, tú y el circo son la única familia que tengo. ¿Ya? No iré a ningún hogar para delincuentes. O aún peor, a otro hogar adoptivo. ¿Podemos hablar? Seguro. Averigüé algo sobre Corey Reeder. Firmó este papel como Corey Wendright. No se dio cuenta de lo que hizo. Ya que no recibí ayuda de él o de su abuela para sus registros, llamé a la oficina del registro del estado y les pedí que buscaran a un chico de 11 años, Corey Wendright. ¿Me dieron esto? Su historial completo de hace un año. Eres mejor que un detective. Ha ido de instituciones hasta hogares adoptivos. En los últimos cinco años. No se queda en ningún lado más de un mes. Parece que la única cosa constante en su vida es que nadie lo quiere. ¡Zack! A los cuatro presenció la muerte de su padre. Su padre conducía una motocicleta. Y un año después, su madre lo abandonó. Es la clase de chico que se pierde para siempre. Tenemos que darle a Carlota el crédito. Pero no se menciona nada sobre su abuela aquí. Algo está mal. Pedí una actualización de los últimos 12 meses para que me dé respuestas. Es un experto con la motocicleta. Por eso eres importante para él. ¿Y qué puedo hacer? Sigue haciendo lo que haces. Voy a pedir consejo profesional. Esto está fuera de mi capacidad. Queridos Michelle y Dan, disculpen si me fui sin decir adiós. Encontré un hogar grandioso con personas estupendas. Espero que estén bien y su nuevo bebé esté bien también. Gracias por darme un buen hogar. Con amor, Gori. Posdata. Por favor, lleven al señor T al bosque. Ahora sé realmente que querría estar libre. ¿A quién escribes? A nadie. Solo a unos amigos que conocí. ¿Y dónde vivías antes? En lugares diferentes. No puedo esperar a ver el nuevo acto de Zack. ¿Cómo es? Bueno, lo verás cuando lleguemos a Norwood. Damas y caballeros, William Bradley Twill y los hermanos Clyde y Tico presentan a los Aquiliteros. Damas y caballeros, por primera vez en nuestra larga y celebrada historia, los hermanos Clyde y Tico orgullosamente presentan a Zacarías y su desafío a la muerte en el globo de trueno del infortunio. Y ahora, Zacarías intentará desafiar la gravedad y conseguir una nueva marca mundial con 15 órbitas verticales en el globo del infortunio. Quédense conmigo mientras atestiguamos lo imposible. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 realizó este desafío increíble, el temerario más joven del mundo, el sensacional jovencito de once años, Ori es magnífico. Damas y caballeros, es oficial, una nueva marca oficial. Damas y caballeros, niños y niñas, queremos agradecerles a ustedes y a sus familias por elegir al firme de los hermanos Clyde y Tico. ¡Abuela! ¡Esperamos que se haya muertecido! ¡Abuela! ¡Espere, espere! ¡Es mi abuela! Necesitamos un informe. ¡Abuela! ¡Despierta! ¡Despierta! Ambulancia 202, llevamos mujer de 70, probable ataque cardíaco, llegada en 15 minutos, tomamos signos vitales ahora. ¿Dónde está el nieto? Ahí está. Gracias. Doctor Martin y Doctor Benetton, presentarse a cirugía 4. Tu nombre es Cori, ¿verdad? Sí. Cori, hay varias cosas que necesitamos saber. ¿Dónde está el pariente adulto más cercano de tu abuela? ¿Dónde están tus padres? Necesitamos sus registros médicos. Oiga, no lo sé. Solo cúrela, ¿quiere? Hacemos todo lo que podemos. Gracias. Buenas tardes. Hola, Cori. Hola. ¿Y tu abuela? No lo sé. Quiero decirte, Cori, que tu abuela está... Bueno, necesita a alguien que se encargue de ella. Es muy vieja para tratar de empezar algo nuevo y trabajar en un circo. Y Loreley, ella sabe que has estado huyendo. Y si el Estado averigua que contraté a un fugitivo, me cerrarán en un chasquido. Así de sencillo, ¿eh? No te gustaría eso, ¿verdad? No. Bien. Yo tomé su ropa. Y quiero que sepas esto, y tus cosas también. Y las puse en un casillero en la estación de autobuses. Entonces, este es la llave. Cuida bien de ella porque todas sus cosas están en ese casillero. Oh, por cierto, tengo algo para ti. Ten cuidado con esto porque es su indemnización. Sabes, es para ti y tu abuela. La los ayudará a volver a donde sea que esté su hogar. Cuídense. Sí, gracias. Sí, gracias. Es este. Gracias. Hola. Doctor González. Doctor Eduardo González. Favor de marcar. Tres, dos, siete. Dios. 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 Tienes que recuperarte Tienes que hacerlo El circo nos envía de regreso Es mi culpa Debí haberme encargado de ti Hice lo que pude En serio Sabes No te dije esto Pero no habría podido amarte más Si hubiera sido mi verdadera abuela No te dije esto Oye, tu traje es genial amigo Gracias Doctor Olivo Doctor Alejandro Olivo Favor de marcar la excepción 35 Toma Quédatela Cielos, gracias ¿Te da superpoderes? Ojalá si fuera Caracoles Watch our keeping This, this is Christ The King Whom shepherds guard And angels sing Haste, haste To bring Him Lord, the babe The son of Mary Teatro Atenes Teatro Atenes Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios te bendiga jovencito No A mi abuela Dios bendiga a mi abuela A tu abuela A tu abuela Gracias Dios lo bendiga a mi abuela Dios lo bendiga a mi abuela Hola Mi primero de mayo Te sientes mejor Oye Yo estoy llena de píldoras Creo 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 que sí Encontró Todas las píldoras Que no me tomé Y me las dio Todas De una vez Escucha Tenemos que salir De aquí pronto ¿Está bien? No No, Cori Lo siento, Cori Ya no podré cuidarte Pues entonces yo cuidaré de ti No A alguien Alguien más joven Más fuerte Nunca debí haber hecho esto Lo hicimos bien juntos ¿Lo olvidas? Ya Pero no más Cori Cori Tú debes hacer Cosas maravillosas Eres Eres muy fuerte Y muy inteligente Mírame ahora No podría amarte más Si fueras mi verdadero nieto Yo Estoy Tan Cansada Ahora No 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 Hay un pequeño niño Con ella No sé su apellido Pero debe estar En terapia intensiva Cori 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 La abuela Está muerta Ah, cariño Está muerta Es mi culpa Cori Debajó demasiado Está muerta No es tu culpa Cori Cori Todo va a estar bien Cori No, Cori Por favor Detente Espera Cori ¿Cómo me encontraron aquí? Tienes unos amigos muy especiales que se preocupan por ti, Cori Por favor Solo queremos hacerte una pregunta ¿Cuál? ¿Por qué nos dejaste, Cori? ¿Por qué? Lo saben No es cierto No sabemos Iban a tener su propio hijo Y yo Dijeron ¡Qué diablos! Lo enviaremos de vuelta a la agencia ¡Lo dijeron! No, Cori No Solo Hablábamos de lo que me pasó a mí Cuando tenía tu edad Yo Me crié en un hogar para niñas Tuve muchos padres adoptivos Pero nunca me adoptaron Juré Que algún día sacaría al menos a un niño de todo eso Queríamos que ese niño fueras tú, Cori Aún queremos Queremos que seas nuestro hijo Nos preocupamos tanto Dan renunció a su trabajo para buscarte ¿Lo hiciste? Siempre puedo encontrar otro trabajo Pero no otro, Cori ¿Qué hay del nuevo bebé? Lo único que sé es que está ansiosa por ver a su hermano mayor Andando Andando No hay reacción Necesitamos el resucitador Una polleta de pinifrina Marca el tiempo Línea central No puedes irte solo ¿Por qué no? Porque voy a ir contigo No habría podido amarte más Si hubiera sido mi verdadera abuela Seré tu familia Y yo seré la tuya Abuela Se ve muy bien Probemos un poco, ¿quieres? ¿Le doy a ella? No creo que esté lista para el halva Es casi tan bueno como el que yo y la abuela hacíamos Yo seré quien juzgue eso, Cori Kieperman Buenos días, abuela ¿Cómo está la pequeña? Ay, no llores Mamá, ¿puedes ayudarme con el merengue? Seguro, seguro Hola, chicos Hola Eres un amor Hola, abuela Dan Hola, campeón ¿Quieres jugar? Sí ¿No es hoy alguna fiesta nacional o algo así? No lo creo Ah, sí, claro ¡Feliz cumpleaños, Cori! Creo que sí lo era Cori, no te quedes ahí Ven, nos tomaremos una foto familiar ¡Feliz cumpleaños, Cori! Ven, muchachos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, vengan todos! ¡Bien, bien! ¡Ven, pónganse! ¡Feliz cumpleaños! Vaya cariño, Cori Oye, eso te meterá en problemas Muy bien, todos A las tres Digan whisky Uno, dos, tres ¡Whisky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!